El Banco de la República, en Pasto, en su agencia cultural, abrió la exposición Molas, Capas de Sabiduría, la presentación de una forma de arte textil tradicional hecho por la etnia Guna de Panamá y Colombia. Dio pie a la apertura de dos exposiciones itinerantes, desde el 22 de marzo hasta el 19 de agosto. La primera se denomina Molas, Capas de Sabiduría, que corresponde a las comunidades indígenas Guna, Dule, que se encuentran sobre todo en algunos lugares del Chocó y la parte de Urabá. Otros también viven en Panamá, son alrededor de 70 mil indígenas, dos mil de ellos aproximadamente que viven acá en Colombia, pero que conservan una tradición muy bonita y es la elaboración de diferentes elementos en tela denominadas Molas, donde las mujeres desde temprana edad van a diseñar estos diferentes símbolos característicos a su cosmovisión y vamos a encontrar sobre todo muchos universos, son ocho que conciben los Guna, Dule, donde una mujer trajo todo ese simbolismo y lo representa en Molas cotidianas y en Molas espirituales también que ayudan como a la protección de las mujeres. De manera que en esta exposición ustedes van a encontrar mucho de la cosmovisión, del grupo, de los congresos que elaboran y vamos a tener la visita en el mes de mayo, el 11 de mayo nos visita a Melicia Santa Cruz, una indígena Guna, Dule, que participó sobre todo en esta exposición que duró la investigación un promedio de cuatro años. De manera que los invitamos para que visiten aquí en la sala de exposiciones del Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República, de lunes a sábado, de nueve a seis de la tarde y los sábados de nueve a cinco de la tarde, entrada totalmente gratuita. Los esperamos. Hasta el próximo 19 de agosto, la Agencia Cultural del Banco de la República tendrá en exposición esta interesante muestra de arte textil tradicional de Centro y Suramérica.